¿Cuál es el resultado de la celebración? ¿El empate los deja al mar mejor que el otro? Claro, seguimos dependiendo de nosotros, no dependimos de quien lo que lo hace y yo creo que es la semana más final y vamos a trabajar tranquilos para enfrentar a Ramírez ¿Después lo siguieron buscando incluso con el pitazo final? Parece que querían seguir jugando ustedes Claro, es que coincidimos a punto final, creo que mantuvimos gran parte del partido del valor y no lo haya salido hasta el momento y convertimos así que tranquilos porque de nuevo creo que mostramos que tenemos ganas y tenemos un buen fútbol como para peter algo en la línea El análisis no jugamos bien, la primera autocrítica no jugamos bien porque el rival nos cerró todas las líneas y no nos permitió desarrollar nuestro juego tampoco fue nuestro mejor tarde, hay que estar conscientes de eso ahora lo hablamos toda la semana, la referencia de un rival cada uno tiene su estilo tiraron alrededor de unos 40 pelotazos a vivero y resulta una jugada de gol limpia, me parece bien se pusieron en ventaja cuando menos lo creíamos y nos costó mucho sacarnos el partido más con amor propio que con buen fútbol logramos la paridad que por lo menos nos hace mantener la diferencia respecto a ello y acercarnos, aunque sea de a un punto, a la clasificación Puso muchos delanteros, profe, pero faltaba quien alimentara a esos delanteros, especialmente en el primer partido Sí, la propuesta era, una cosa faltó la alimentación o el pase que le llegan a los delanteros y segundo, el que los extremos pueden ganar las bandas y tampoco sucedió o sea, no nos resultó la propuesta, hay que ser sinceros pero intentamos, lo buscamos, lo preparamos la semana y no nos salió en definitiva nos quedamos un poco con la actitud y la entrega de los muchachos todos los que arrancaron, los que entraron después para lograr revertir una situación que se hacía casi imposible de revertir Las inteligencias que tenemos de repente, que nos cuentan goles en contra cuando estamos dominando los partidos hace un tiempo empezamos atacando y nos pillan uno, unos años no y nosotros creo que no nos faltan ¿Se ha costado hacer los partidos de los rachos? Es obvio que hay que cerrar el partido Si, primero el partido en canta, luego el partido en reta no Sí, luego en el comienzo de la era de fruta tuvimos una racha de 10 partidos en un lado local y después no hemos podido recuperar eso y no sé por qué será nos ha costado estar los partidos Esperamos ahora con Ranger ir a encontrar la clasificación y después mejorar los detalles para los que tenemos en el final ayer en la ciudad de la ciudad de México para poder ser mejor y manejar el partido nosotros y terminamos corriendo de atrás porque no les contan que es la única opción de goles que tuvieron ellos pero estáis ser consciente que no ha sido activo ellos tuvieron la opción de la chapa de la chapa y nosotros después dejamos un poco de trabajo y poder manejar los otros ¿Se han perdido esta oportunidad que tenían de localidad? ¿Han espaldado? ¿Han tenido mal resultado? Ya menos, como dice, al final vamos, no sé, hemos perdido un poco de partida local, pero tampoco hemos ganado mucho, o sea, es muy relativo. En la medida que logremos hacernos fuerte nuevamente local, ahora esperamos clasificar en Linares y ojalá nos alcance para meternos a la octagonal y luego compensaremos lo que viene luego. Lo primero es clasificar y tenemos mucha confianza que lo vamos a lograr. Gracias.